Si eso es tuyo Yo soy Kiko Agüilda Wilman Como sea Dani Vélez, José Dino Cheque Cuidado Villoquerri con el corto, cuidado ¡Dale! Y si eso es tuyo, mami Y yo quiero ser un chico Y eso te lo tienes, mami Me da nochita el sol y mi mar Y yo lo quiero, mami Y yo lo quiero, mami Y si eso es tuyo, mami Y yo quiero ser un chico Los televidentes reciban la más cordial bienvenida de este servidor Heriberto Rodríguez y todo el equipo que compone Uniendo Fronteras Fíjense, quiero antes de iniciar este programa Pues hacerle esta breve invitación Y es que de estas diferentes actividades que tenemos aquí en este mes Y me refiero a José Manuel Calderón Que estará el 11, el sábado 11 del corriente mes En Macumba Latina Así que saquen ese momentito para que lleven a su pareja O si no, disfrutar de esas hermosísimas canciones de José Manuel Calderón Y luego el sábado 25 estará aquí Uno de los artistas más carismáticos que tiene nuestra República Dominicana Con una serie de éxitos espectaculares Quien es Alex Bueno, presentado por Modevo Quiero recordarle que los tickets están muy limitados Así que si usted interesa ir a esa fiesta Que no debe de perdérsela Pues acuda a comprar sus tickets anticipados Porque están muy limitados Pues vamos a darle detalle del contenido Que va a suceder en el día de hoy Pues también les tendremos, mire, una pequeña introducción De lo que fue el Tour 2013 Que realizáramos para la parte sur Así que ustedes van a ver Las personas que nos acompañó A esa fructuosa gira que realizáramos Por estas dos semanas consecutivas Y ya culminamos la próxima semana Estuvimos en la barriada de Los Cajuelitos Así que ustedes no deben de perderse Entrevistas y el contacto con su gente En el barrio, en ese populoso barrio Los Cajuelitos Y para finalizar Déjenme decirle que en las actividades sociales Esta semana pues en el día de hoy Le tendremos un cumpleaños excelentísimo Un cumpleaños muy divertidísimo Y muy hermoso Quien es que fue la joven que cumplió 15 años Minosca Bello También para ese cumpleaños Vino exclusivamente la gobernadora Nelly Melo de Guerrero De la ciudad de Vanilla Así que, y también sus hijas estuvieron ahí Acompañándolo Que vinieron exclusivamente para Darse el gusto de compartir Esa hermosa fiesta de Minosca Bello La entrevista de Nelly Pues se la tendremos La próxima semana Ya que por el factor tiempo No es posible pasarla En el día de hoy Sin más preámbulos Vamos a iniciar el programa Del día de hoy El rey de los domingos Uniendo fronteras Ya está en el aire Con fuerza Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 está en el tapete en estos momentos por el gran crecimiento de las aguas que ha venido abarcando los terrenos a su alrededor. Así que en unos momentos vamos también a pasar hacia el lago Riquillo. Así que los dejo con Wilton Sánchez para que contemple todas estas imágenes de estas zonas aquí históricas de Enriquillo, La Descubierta y toda parte de la parte sur de nuestra isla República Dominicana. Bien amigos, aquí me encuentro una zona completamente rocosa ya que venimos escalando, subiendo para llegar a lo que son las imágenes de la carita de los indios. Al frente mío, aquí al fondo, usted tiene que ver qué preciosidad de imágenes de aquí. Todo el que quiera venir tirarse buenas fotos, contemplar estas imágenes naturales que tiene nuestro país, qué hermosura de país. Vamos en adelante a hacerle una biografía de muchas personas que no conocen, el lago Enriquillo. Y podamos saber un poquito más de ese grandioso lago que ahora mismo, vuelvo a repetir, está en el tapete por sus crecientes aguas. Los animales que han venido ocupando, está la isla catarina, el cual pues también estuvieron muy retirados con burros, vacas, aves. De acuerdo a algunas informaciones locales de nuestro guía, pues, lo que son los burros y las vacas, pues, van a tratar de sacarlos desde allá. Los animales que le están haciendo daños a la parte ecológica, a decirle a los animales que habitan en estos lugares. Pero aquí, como vuelvo a repetir, nuestro guía está cubriendo, tomando unas imágenes impresionantes de ese hermosísimo lago. Vuelvo a repetir, cuántas imágenes impresionantes ustedes pueden ver y disfrutar de todo esto. Esto es, señores, uniendo fronteras. Nosotros, a pesar de todo, de que estamos contemplando, de conociendo, también disfrutamos, yo estoy disfrutando lo que es nuestra, en la naturaleza de nuestro país. Hay que ver qué país, qué hermosura de país tenemos. Los invito a todos ustedes, el que es dominicano y no dominicano, que visite nuestro país, que haga un turismo interno. No solamente que venga a su lugar, visitar sus familiares, quedarse en el bodegón bebiendo robo. Como visite su país, para que usted conozca qué preciosidad de país tenemos nosotros. Vamos a seguir luchando, vamos a tratar de salvar nuestra sociedad y, por ende, nuestro país, que realmente es una gloria de país que tenemos nosotros. Así que, Huerto, después de tu haber tomado todas esas imágenes, desde aquí hay unas imágenes impresionantes también, de esas partes rocosas, arriba, montañosas, donde se ven las caritas de los indios. Las caritas de los indios son imágenes hechas por los aborígenes o los indios que habitaron en esta zona. Para, repite, para muchas personas que no saben al respecto de estas imágenes que quedaron plasmadas en esas rocas ahí arriba. Y, como recuerdo, de quienes fueron una de las razas más hermosas que tuvimos nosotros, los aborígenes, quien Colón le llamó los indios. Así que, en estos momentos, pues, Huerto estará tomando esas imágenes desde aquí y diferentes ángulos que es donde vamos a subir de arriba y tomarnos muchas fotos. Vuelvo a repetirle, todo esto usted lo puede ver también en nuestra página de internet, www.uniendofronteras.tv, donde tendremos los videos y tendremos también las fotografías. Comienzo a ascender de nuevo hacia lograr y escalar y ubicarme donde están las caritas de los indios. Parte histórica de lo que es nuestro país. Mamita, ahora ya es con fuerza. Bien, amigos, desde aquí estamos el grupo aquí de Uniendo Fronteras parpando y tocando lo que es esta parte histórica que forma parte de lo que es de nuestro país. Algo que es impresionante que los turistas y nuestros amigos dominicanos y no dominicanos, pues, tendrán la oportunidad de venir aquí y contemplar la preciosidad, hermosura, bellezas naturales de que consta nuestro país. Así que, desde aquí, pues, vamos a tomarnos varias fotos para ponerlas en nuestras páginas de internet. ¡Gracias por ver el video! Como pueden ver, ya estamos descendiendo ya donde están ubicadas las caritas de los indios. Ahora mismo, pues, están ubicadas un poco inclinadas allá hasta esta roca, hasta la parte de arriba. Y nada, ahora vamos a seguir, vamos a tratar de pasar por el pueblecito que se llama La Descubierta, donde ahí también salen unas aguas de una parte rocosa que son muy mencionadas y unas aguas que muchas personas quieren venirse a darse su chapuzón. Aguas muy frías, pero según he entendido, me dicen que esas son aguas azufradas, el cual por muchas personas vienen a darse su chapuzón en busca de suerte, en busca de ciertos sanamientos. Así que, vamos a ver qué se mueve por allá. Síganos con las imágenes de nuestro camarógrafo estrella. Soy dominicano soy, de mis raíces y no voy a olvidarme, soy de una loma. Bien, amigos, como pueden ver, oiganme, ¿cuál es la naturaleza? Fíjense, estos animalitos, lo que llaman la iguana, son estos animalitos, yo diría que son manso, a pesar de venir de la parte aquí del lago, de esta parte cervática. O sea, miren, nosotros nos acercamos y son animales que yo me imagino que si usted no las ofende, pero a ellas no le hacen daño a uno. Miren cómo se acercan completamente, huirto, grábalas, se ve, y están en busca de comida, de que parece que las personas que vienen aquí a verlas, pues, le traen sus galletitas y otros alimentos, donde ellas, el cual, pues, ya ellas se han acostumbrado al ser humano. Bien, amigos, televidentes, nos encontramos aquí en la cercanía, allá del lago Enriquillo, donde fue nuestro enfoque de este tour. Quisimos, pues, explorar parte de todas sus áreas y parte de los pueblos aledaños que existen aquí, en esta parte sur. Aquí me encuentro con Titico Medina. Titico Medina es uno de los hombres que están empleados para proteger lo que es el hábitat de los animales y proteger la parte ecológica de este importante lago que ha sido tan mencionado por sus grandes crecimientos. Habla un poco, Titico, de los animales que aquí habitan y que realmente es protegido para que el mismo hombre, pues, no pueda darle uso como comestible también y pueda ser extinguido. Pero, aquí hasta ahora mismo, el animal que habita a esta área viene siendo como el cocodrilo, las iguanas, las aves silvestres y muchos animales más. Se supone que las iguanas no son muy amigables, no son muy con el ser humano y veo que aquí nosotros llegamos y me imagino que la mayoría de todos los habitantes y turistas que vienen aquí, ellas se le acercan. ¿De qué manera ustedes lograron que las iguanas logren hacer ese contacto, prácticamente se mantenga a cercanía de los seres humanos, que ellos no les temen a nosotros y nosotros no temerles a ellos? ¿Cómo ustedes hicieron, Marcelo? Vienen siendo que el animal es así un badaten. El animal viene siendo, como las iguanas, viene siendo igual que el perro. El perro es tan prófugo que si no tienen quien por ellos sean, no se le acercan a la gente. Y las iguanas, según las vayan adaptando, que le van dando qué comer, las iguanas se van adaptando y se van acercando más a nosotros los seres humanos. Los seres humanos le temen a las iguanas que son silvestres. ¿Se ha visto por casualidad alguna ocasión de que han atacado al ser humano? Las iguanas nunca le han hecho nada a nadie. Las iguanas son que, según llega un vehículo, las iguanas corren. ¿Por qué? Porque la tienen adaptada a darle que comer. Y las iguanas, según sienten el vehículo, corren como correr un hijo hacia donde está su padre. ¿Cómo qué cantidad de iguanas existen aquí, Marcelo, ya que usted trabaja aquí, si tiene un número aproximado? Son bastantes iguanas que todavía no podemos decirle qué cantidad de iguanas que hay. Porque la porción de iguana está demasiado abundante. Las iguanas, más o menos, se reproducen por huevo. Las iguanas vienen produciendo o poniendo hasta 12 huevos. Según las iguanas, crean los pichones. Los pichones lo que hacen es que se perversan a buscar qué comer para poderse defender. Hablamos un poco de los cocodrilos. Hemos sabido que aquí siempre han existido cocodrilos. Antes, según supe, eran caimanes. Pero usted me dice que existe el cocodrilo americano. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Alguna vez se ha oído sonar de que han atacado a alguien? Aquí todavía no hemos oído decir nunca de que un cocodrilo atacó a nadie. Es tan tal que aquí van los pescadores a buscar sus peces y lo que hace es que le dan a la palma de las manos para que el cocodrilo se aleje. Y todavía el cocodrilo no ha podido enfrentarse con nadie. ¿Por casualidad han sufrido los cocodrilos de que hayan sido cazados por nosotros? Hasta ahora mismo no. Todavía no hay grito de que le están haciendo daño a los cocodrilos. Sumamente estamos luchando con los cocodrilos como luchar con cualquier otra persona. Para eso estamos aquí presentes, para protegerlo mientras estamos presentes, lo estamos protegiendo. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el crecimiento que ha tenido el lago Enriqueño, que ha sido por noticia en todo el territorio dominicano. ¿Cuándo empezó ese crecimiento y hasta qué cantidad de terreno ha ido abarcando? De la idea de cuánto el lago ha ido ocupando, no sé decirte. Pero próximamente el lago tiene al valor de tres años que ha empezado el crecimiento del lago. Y el lago ha ido con ese crecimiento. Cada día más va entrando más agua y no sabemos de dónde proviene esa cantidad de agua. Y no sabemos si es algo subterráneo que hay por debajo. La gente de La Descubierta, que es el pueblo más cercano que está aquí, ¿ha venido ocupando parte del terreno donde está la gente viviendo o simplemente parte de la orilla de la carretera? Aquí ahora mismo hemos quedado pobres. Es cierto. Desde la carretera está ocupando un poco más y los terrenos que habían, todo el que tenía algo de provecho ha tenido que salir de los ganados que tenían porque no tienen donde tener los animales, de que ocupen donde comerse algún poquito de hierba ni nada de eso. Y el que tenía su conuco de provecho de sembrar, sea un plátano, sea una mata de yuca y cosas, hasta ahora mismo no ha quedado nada porque todo el mundo ha quedado sin terreno. Pero entonces ha sido muy grande la cobertura del agua que ha venido a cubrir a un terreno. Y todavía está cubriendo parte de los terrenitos que quedan. ¿Qué el gobierno le ha prometido a los moradores o a los habitantes cerca de La Descubierta? Del que el gobierno le ha prometido, sino que hasta ahora mismo está cogiendo lucha para saber qué cosas puede ocupar y cómo se puede hacer. La gente de Descubierta, ¿qué usted cree que puede hacer? Están atormentados, por supuesto. ¿Cuál es el temor mayor? ¿Usted cree que en un futuro, si siga abarcando, van a tener que desalojar toda la ciudad? Hay posibilidad, parte de ellos, y parte de ellos que quedan en parte alta, creo que hasta ahí no puede hacer que llegues. Porque anterior se dice que por aquí, años atrás, se dice que por aquí no podíamos ir hacia Neiva ni hacia Santo Domingo, sino que tenían que dar la vuelta por donde le dicen El Guayabar. O sea que creemos que aquí donde estamos, en unos cuantos siglos, más o menos, 40 o 50 siglos, esto era área del lago. Y el lago... Atrás, usted dice que 40 o 50 siglos atrás, que esto era habitado por el lago. Habitado por el lago. Y es tan tal que como va caminando y va caminando, no sabemos si andará buscando lo que fue de ella en un tiempo. Bueno. Bueno, pero Tití, pues para nosotros ha sido más que un placer usted darnos ese momentito y esas explicaciones para que nuestra gente allá en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Boston, y la gente de la provincia de Peravia, Baní, pues esté al tanto de las cosas que pasan en nuestro país, que el cual, el lago Riquillo, ha sido pues noticia en todo el territorio dominicano y por qué no también en playas extranjeras, ya que esta parte de nuestra ecología. Diríjese a esta gente de allá de Boston y envíenme un saludo caluroso aquí desde la descubierta en Jimanilla. Un saludo para todos y que todo se siente normal y que estén presentes donde estamos viviendo aquí en nuestro campo, que estamos todos alejados y estamos siempre precavidos de que el lago no suba más de donde está. Muchísimas gracias. Gracias a usted y vamos a seguir con la esperanza de que Dios siempre ponga su mano fe y que realmente no ocupe los terrenos que realmente son ocupados por nosotros para poder sobrevivir y que nuestras generaciones, nuestras generaciones pues sigan en aumento. Así que sigan en sintonía y no se despeguen con este único programa que verdaderamente se ha hecho Rey de los Domingos, Uniendo Fronteras. Amo esta tierra donde yo nací, la quiero y la llevo muy dentro de mí. El Movimiento para el Desarrollo de Boca Canasta, Modevo, presenta su fiesta profundo celebrando el Día de las Madres Dominicanas con el Majin Vito, Alex Bueno. Porque ese hombre soy yo. Tu cita es el sábado 25 de mayo en el Carver Auditorium, 70 Talbot Avenue en Dorchester. Para más información al 617-306-5345, boletas a la venta en Franklin City, 35 dólares por persona. La música la pone DJ Lysito. Patrocinan Crystal Fruit, Creation Beauty Salon Florinda, Joseph Style Barber Show, MVP Liquor, Paloma Party Renters, The Chain Auto Repair, Boston Electronics, AGV Service, General Construction, Wilson Oyer, Jelly Coffee Show, Central Liquor Store y Emelins Market. Una fiesta de Modevo. Macumba Latina presenta el sábado 11 de mayo, un fiestón por todo lo alto, celebrando el Día de las Madres con el pionero de... Un recuerdo en video y con buena calidad es muy importante. Por eso, para grabaciones de bodas, cumpleaños o cualquier actividad social, llámame 809-882-7163. Además, tenemos sonido para conferencias, cumpleaños, anuncios para radio y televisión. Tú me conoces, Oliver Pimentel, El Máquina Pesada, 28 años brindándote el mejor servicio. Máquinas Récord, 809-882-7163. Y recuerda que la experiencia no improvisa. Desde hace 24 años, sumando esfuerzos junto al pueblo dominicano. Banco Peravia, seguimos sumando para darte más. En Barques Iván, el pionero, 14 años de experiencia, la manera más segura para enviar tus cajas, paquetes y mudanzas desde Boston para la República Dominicana. Con Iván, en aduana no se pierde nada, porque Iván te lo paga. Papi, papi, llegaron la gente de En Barques Iván. Llame en Boston al 617-938-8482. Y en Barí, con Iván, al 809-522-6755. Te lo dije, esas son gente seria y responsable. Y son de Baní, no te dejes confundir, mi hija. En Barques Iván, seguridad, confianza y puntualidad. En Baní, hay un lugar donde la belleza es nuestra prioridad. Venus, centro de belleza y spa. Lavado, secado, tintes, permanentes, faciales, depilación, manicure y pedicure. Tratamiento para las ondas, masajes reductores y relajantes. Tenemos todos los métodos y técnicas modernas. Un personal altamente profesional te atenderá. Estamos en la calle Mella, número 106, en Baní. Teléfono 809-380-1011. Trabajamos con las marcas más reconocidas del mercado. Venus, centro de belleza y spa. Un recuerdo en video y con buena calidad es muy importante. Por eso, para grabaciones de bodas, cumpleaños o cualquier actividad social, llámame. 809-882-7163. Además tenemos sonido para conferencias, cumpleaños, anuncios para radio y televisión. Tú me conoces. Oliver Pimentel, el Máquina Pesada, 28 años brindándote el mejor servicio. Máquinas Récord. 809-882-7163. Macumba Latina presenta el sábado 11 de mayo. Un fiestón por todo lo alto. Celebrando el Día de las Madres con el pionero de la bachata romántica, José Manuel Calderón. José Manuel Calderón. ¿Qué será de mí? Celebrando el Día de las Madres en Macumba Latina. 477 River Street en Marapán desde las 9 de la noche. Mayores de 21 años con Aidy. Información al 617-406-7858 y 781-707-8226. Boletas a la venta en FranklinCVs. Parqueo con seguridad. Te invitan La Peraviana Marque, Las Américas Marque, Importadora Dory, The Chain Auto Repair, DJ Juan XM DJs, Blancos Marque y Kiri La Ana y Sol. Hay un Dios tan justicero. Compraventa Victoria. La más grande y sólida de Balín. Compraventa Victoria. Ahora con servicios de préstamos hipotecarios. Aquí te hipotecamos tu carro, casa o terreno. En dólares o en pesos. Con la más baja tasa del mercado. Compraventa Victoria. Compramos oro. Dinero al instante constante y sonante. Compraventa Victoria. Teléfono 809-522-8534. Calle Máximo Gómez, esquina Santo B. Compraventa Victoria. La más grande y sólida en Balín. Express Wireless. Ahora está en su nuevo local. En el 238 Dorchester Street en South Boston. Somos representantes de T-Mobile. Con llamadas gratis de T-Mobile a T-Mobile. Además puedes tener una línea extra de teléfono en tu casa. Pagando solo 10 dólares mensuales. También puedes tener 5 números favoritos sin límite. Llamadas gratis desde las 9 de la noche. Y los fines de semana sin límite de llamadas. Esto y mucho más te ofrece Express Wireless. Con las atenciones de su propietario Franklin Arias. Teléfono 617-269-6767. Y FAS 617-532-6056. Express Wireless. Para las próximas semanas tengan pendiente que el reinado de Matagorda 2013. Pues estará pasando por este Suprama Uniendo Fronteras. ¿Qué les parece si ahora vamos a disfrutar de los 15 años de Minos Cabello? Eres niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña o mujer. Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla. Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando. Pero el tiempo me estaba engañando. Mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Entonces vamos a celebrar el día. Lo que celebramos principalmente es la vida. Son 15 años de milón y lo que hacemos es celebrar en familia. Nuestro modo de entrar en la presencia de Dios. Hablamos siempre. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad. Estoy cumplida en los milón y lo que hacemos es darfar de�이크업. El miembro de piedad, Señor de piedad, Cristo 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 de piedad. B przensationada en el interior, caída de Dios. En la Rancho del maíz de nuestro ser es amor moderno y tocни, yo he ganado una cosa en mi lado, Imperial de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, fue como una policía. Buscarle algo más, en veras de nuestros bienes, como lo hizo la Virgen. Estoy muy agradecido de ella, lo bien que se ha comportado durante sus 15 años en su escuela, sus estudios, y que siga hacia adelante, que la quiero mucho y que Dios me la bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 un fuerte aplauso para Esperanza a seguida señoras y señores Nadiusca Castillo Madrina de vuestra quinceañera inmediatamente señoras y señores Calvin Sánchez el único caballero que acompaña esta corte a seguida señoras y señores recibimos las damas de honor las damas de honor que acompañan esta corte en esta noche Pamela Peguero Jimara Villar A seguida Sianna Baez y periódicamente Amber Villar acto seguido Monique Reyes y como parte de la conformación de esta corte aquí está Jessica Villar señoras y señores acompañando esta corte la damita preferida Aileen Ortiz fuerte aplauso y llega el momento especial de recibir a los pequeñitos a los príncipes y a la princesa aquí están los pajecitos que acompañan la corte de Vinozca de esta noche Solimar Troncoso Jason Mejía Soprotando la corona y los anillos Acompañando la corte de Vinozca en esta noche Mediatamente Sharida Castillo Aldelara Zapatillas Mediatamente damita solitaria que nos acompaña Brumianni Peña Aseguida mi sobrinita Chanel Peña Marvin Cepeda con los pétalos en esta noche Una noche especial esta noche en la que ustedes han venido a compartir y a recibir esta fiesta que Josefina Martínez le dedica a su quinceañera a su niña yo los invito a que nos pongamos de pie para recibir con un fuerte aplauso a nuestra quinceañera a nuestra quinceañera señoras y señores recibimos con un fuerte aplauso a Vinozca Bello y a Sel Castillo acompañante en esta noche en esta noche esta celebración marca un hito importante en la vida de nuestra quinceañera fruto del amor de sus padres ella luce radiante ostentando su más bella sonrisa ante amigos familiares e invitados ahí está en su trono de honor en esta noche y con un fuerte aplauso Minosca Bello acompañada de Yacel su chavarra estamos en este momento con el cambio de zapatillas de Esperaldo Villar de Yacel Castillo cada uno pues haciendo honor a esta ocasión tan importante a esta celebración ahí está pues el cambio de zapatillas con una significación muy grande dentro de esta celebración de 15 años 15 años 15 hermosas primaveras palabras que tienen el sonido a juventud a fiesta a flores alegrías que señora hoy todo el mundo quiere compartir contigo para acordarla como la reina de esta noche en esta fiesta en esta fiesta de celebración en este momento la señora Josefina en esta su gran noche colocando la corona a nuestra reina esta noche el aplauso bien merecido inmediatamente señoras y señores la señora Nadiusca Castillo su madrida para la colocación de un adillo como regalo especial de la noche en esta fiesta de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!